Segunda de Timoteo capítulo 3 el verso 16 Gracias Jesús, dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Oremos, Padre le damos gracias en esta mañana por permitirnos Señor estar en su presencia Tener conciencia Señor de que estamos ante su presencia Señor gracias, por favor Jesús le ruego que nos instruya su Espíritu Santo Que nos dé entendimiento Señor Y que podamos hacer lo que usted quiere que hagamos cada vida Señor que tome control de nuestras personas Y que mejore las circunstancias personales de cada uno A través de su palabra Señor libérenos en lo que tengamos que ser liberados Señor de todo vicio, todo engaño, cualquier cosa que no sea su voluntad Pido que la remueva de nuestras vidas Todo lo que no les agradable sea removido en el nombre de Jesús Y Padre concédanos entender su palabra En el nombre de Jesús, amén Por favor si puede saluda el hermano o hermana que están cerca a usted Y se puede sentar Dios les bendiga a todos hermanos y hermanas Que bueno que están aquí Vamos A recibir el consejo del Señor Y es muy importante que pongamos nuestro entendimiento Cuando Dios nos habla Es con el ánimo De mejorar nuestra condición Por eso le pido su atención Vamos a tratar que el mensaje sea breve Pero que sea práctico De manera que pueda cambiar Y aún mejorar nuestra condición En esta parte la palabra dice Toda escritura Es inspirada por Dios Toda Y el propósito Por la cual Dios nos la da Dice que es útil para enseñarnos Que debemos aprender Lo que no sabemos Es útil Para redarguir Redarguir significa Como una amonestación Como un guarding La persona ya se le dijo Que no está haciendo bien Tiene que arreglarlo Por eso la palabra a veces nos habla fuerte Cuando uno ha cometido un error Y sigue haciendo el mismo error Y sigue haciendo el mismo error Dios va a dar una palabra Donde te golpee O nos golpee Me recuerdo de una ocasión Un día Estábamos Todavía no estábamos sirviendo al Señor Y mi esposa hizo Una Le dijo al Señor Señor Hoy quiero ayunar Y se lo pidió al Señor Le dijo voy a ayunar En ese tiempo Ella cuidaba niños Y no sé qué pasó El asunto es Que no lo hizo No lo hizo Más tarde Abre la Biblia Y la empieza a leer Dice Eres infiel Tú eres infiel Mi esposa se sacudió Tembló ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios Tiene un propósito A veces la gente Solo quiere escuchar Las buenas noticias Aún los que están haciendo el mal Solo quieren oír cosas buenas No quieren oír lo que está ¿Cómo digo? No quieren oír las amonestaciones Aunque están haciendo el mal Esperan buenas noticias Esperan que Dios les aplauda Por el mal que están haciendo Si es esa nuestra condición No estamos bien instruidos Cuando hemos hecho lo malo Debe esperar Una amonestación Es lo correcto Si está haciendo algo malo ¿Por qué espera Que se le hable con bondad? Se le tiene que amonestar Porque usted es una persona Que Dios ama Cuando la ama Dios La quiere liberar De la forma de vida Que está llevando La palabra de Dios Es útil Útil Para instruir Y para redarguir Y aún Dice Para corregir Para corregir Corregir Es el golpe Hay palabra en la escritura Cuando el Señor dice Detente Para No estás haciendo bien Debes corregir Debes corregir Esta situación Y la persona No para Y de repente Viene el Señor Le golpea ¿Cómo es el golpe De Dios Cuando corrige Una vida Usa circunstancias La persona No recibe Como un cinto En su espalda Recibe Circunstancias Que le dañan Que le duelen Puede ser Que pierda Bienes El trabajo Alguien se enferma Rompe relaciones Cosas suceden Y la gente Se asusta ¿Qué pasa? Dios no me quiere Dios te quiere Te ama mucho Y te tiene que decir La manera Como te ama Y tú tienes que entender La manera Como Él habla Porque mucha gente No entiende Cómo habla Dios Dios Instruye Cuando una persona Empieza en el Señor Da instrucciones Haz esto 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 Y esto Esa es la instrucción ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios Después de que instruye Alguien? Que su conducta Mejore De como la tenía Pero si después De la instrucción La conducta No mejora El siguiente nivel Debe esperar Que venga una Amonestación Una Un warning Para Para Pero si la persona Dice Ay que Dios Es bueno Dios es bueno Y se sigue Resbalando en eso Para ¿Por qué Dios Le tiene que hablar así? Porque si no Le hablaba así Nunca se paran Y se destruyen A sí mismos La tercera Una vez Que si la persona No se detuvo Después que Dios Le ha dicho No hagas eso Dios tiene que golpear Pero todo Es amor Yo recuerdo Hermanos amados Cuando mi hija Era más joven Cuando era Teenager Me preguntaba Mucho si yo La amaba Cuando teníamos Diálogos Su pregunta Me ama Me ama Y yo Decía Entiendo Que no entiende Lo que es amor Entiendo Que ella espera Que yo sea Un consentidor Entiendo Que me pide Que le conceda Todos sus deseos Entiendo Que espera Que le apruebe Todo lo que ella desea Pero eso No es amor Eso es odio Eso es odio Proverbios Capítulo 13 El verso 14 Y 15 Proverbios 23 13 y 14 Dice Que el que no Instruye a sus hijos Que el que no Amonesta Que el que no Corrige a sus hijos Los aborrece Los aborrece Como se muestra Que los aborrece Porque está viendo Que se está haciendo daño El hijo Y no los detiene Del daño Que los están Destruyendo Y a veces Los padres Y madres Piensan Que aman Tanto a sus hijos Porque les consienten Todo No, no, no A los ojos De Dios Eso es odiar A los hijos Vaya conmigo Proverbios Por favor 23 23 Y el verso 13 Gracias Jesús Dice esto No rehúses Corregir Al muchacho No rehúses ¿Qué significa Rehusar? Rehusar Significa Negarles Lo que se debe hacer No le niegues Lo que merece En ese momento No rehúses Dice el Señor No el pastor Es Dios Quien lo dice Esta es su palabra No le niegues Lo que debes Dice No rehúses Corregir Al muchacho Ahora ¿Qué es corregir? El pasillo Es recto Mientras El hijo Camine entre En el pasillo Sin que se salga A los lados Es aceptable Su conducta Pero cuando se sale Del pasillo Ya no es aceptable Porque está en riesgo Ya empezó a hacerlo malo Y le va a hacer Mucho daño Al niño Al que se sale De lo malo Le va a ir mal Al que se sale Del camino Le va a ir mal Y ahí es cuando Papá y mamá Tienen que aparecer Rectificar esto Corregir Es enderezar No confunda Corrección Con maltrato O abuso No Está corrigiendo Nada Si usted No ha instruido Primero Si usted Golpea Sin dar dirección Primero instrucción Está maltratando Está abusando Esa vida Primero son Instruir Instruirlos Tiene que decir Mira esto Es lo recto Tú puedes Caminar En medio Aquí O el otro lado Pero no te salgas De esto Mientras Tú camines Así Yo voy a estar Siempre contigo De acuerdo Soy tu amigo Y vamos juntos Y no tengo Por qué Ofenderte Ni Presionarte Pero si te sales Entonces Como padre Tengo que responder Para protegerte Te tengo que proteger Del mal Que te está invadiendo Tengo que ponerme En medio Y no dejar Que cruces acá Para que no Te destruyas Porque este Es mi trabajo Como padre O como madre Corregir Es guiarlos Si ve a hacer El mal A sus hijos Y no los Correge Usted No los ama No sabe Que No sabe Como ama Dios No entendido El amor De Dios El amor De Dios Nos protege Del mal El amor De Dios Tiene celos Nos cela De manera Que él no quiere Que nada impuro O malo Nos toque Él es Dios Es la razón Por la cual Nos perdonó Hermano Para limpiarnos De todo eso Así que Dice Que no rehúses Corregir al muchacho Porque si lo Aquí dice Castigas Pero debe ser Corriges Con vara No morirá Ahora note La vara ¿Quién dice Que se debe Usar la vara? Dios 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 dice eso Él es el Creador De nosotros Él sabe Cómo arreglarnos No le Cambiemos Si está mal Use la vara Pero no lo Haga Si no ha Instruido Primero Es instrucción Segundo Es amonestación Y hasta La tercera Corrige Esto es lo que Debes hacer Y usted Se lo repite Se lo enseña ¿Se acuerda De esos pasos Que Cómo Instruir A nuestros hijos Para que aprendan A ejercitarse Primero Uno Yo lo hago Tú me ves Para que vea Cómo se hace Segundo Yo lo hago Y tú me ayudas Para que empieces A practicar Lo que quiero Que hagas Tercero Tú lo haces Y yo te ayudo En lo que no puedas Yo te voy a ir ayudando Para que termines Cuarto Cuarto Tú lo haces Y yo te veo Para ver Si ya aprendiste Esa es la manera De instruir Apréndela Sin esos pasos Usted maltrata A sus hijos Ok Pensemos que Ya lo instruyó Ya lo amonestó Cuando ha cometido El error Ahora el paso Que sigue Es La corrección En la amonestación Se les informa Si tú Ya te instruí Lo que quiero Que hagas Pero si tú Sigues Haciendo aquello Ahí es cuando Lo estoy amonestando Le estoy diciendo Yo voy a A tener que Corregirte Porque tu conducta Merece Corrección Tus actos Son malos Y debo Corregirte Si no te corrijo Ahora te vas a torcer Para siempre Se les debe informar Lo que se va a hacer Y haciendo así Son entendidos Y no se asustan Ay mi papá No me quiere Mi hermano No quiere Esa era la pregunta Que por años Me hacía mi hija ¿Me quiere? Yo la quise Y la quiero Pero no con mis emociones Yo la quiero Con el entendimiento Yo quiero Como quiere Dios Yo quiero Que le vaya bien Y para que le vaya bien Tiene que hacer Lo que dice Dios En lo que ellos No pueden obedecer Papá y mamá Es su deber hacerlo Para que a ellos Les vaya bien En la vida Eso es ser un buen padre O ser una buena madre Eso es ser un padre O una madre De acuerdo al corazón De Dios Así que hermano El verso 14 dice Lo Aquí se castigará Pero debería decir Lo corregirás con vara Y librará Su alma Del Seol Cuando una Vida Se empieza A meter maldad En ellos Observe esto Las personas Pequeñas No saben Hermano Aún el adulto Si no conoce La palabra de Dios No sabe Estas cosas Lo que se daña Es el alma Que es el alma El alma Es diferente Al espíritu Nosotros somos Tres en uno Espíritu Alma y cuerpo Y cada uno Es distinto No son lo mismo El alma En el alma Está la voluntad Del hombre De la persona Pero Dios Cuando viene A nosotros Nos da su palabra Y nos enseña Y cuando nos enseña Su palabra Él espera Que la obedezcamos Pero cuando Recibimos la palabra Nosotros también Tenemos una voluntad Dios dice Perdona Y yo tengo Una ofensa Que alguien me hizo Dios me dice Que perdone Pero mi alma No quiere perdonarle Yo tengo una voluntad Tengo un alma Que está batallando Entre obedecer a Dios O hacer lo que Mi alma quiere Si hago la voluntad De Dios Voy a perdonar A esa persona Y Dios me perdona Y soy liberado Y el enemigo No toma ocasión En mi vida Pero si Dios dice Perdona Y la persona Dice Yo no perdono Porque lo que Me hizo Es muy grave Y la persona Con su alma Decide no perdonar Dios Dios no lo perdona Por lo tanto Está en gran problema Esa vida Y va a haber Muchas complicaciones En su vida Hermano Los demonios Toman ocasión En esas situaciones Odio Envidia Celos Maldicen Hacen cosas mal Hermanos Se vuelven Instrumentos Del enemigo Y no se dan cuenta Esa es la función De los padres Evitar eso Tienen que evitar Que sean destruidos Por eso dice aquí Que lo corregirás Con vara Y librará Su alma Del Seol Tú ves Una persona Caminando Hermanos Míos ¿Por qué Unos Optan Por lo malo Aunque Con su mente Saben que es malo ¿Por qué Van y lo hacen? ¿Y por qué Lo hacen? Es porque La maldad Está dentro La maldad Está dentro Y eso Es lo que Está moviendo Esa persona ¿Cómo tú Puedes ayudarlos Para que se Liberen? ¿Cómo Liberas De la maldad A tus hijos? Yo recuerdo Mis hermanos Nuestra vida Mi familia Aprovecho Para decirle Que familia Es El esposo La esposa Y los hijos Esa es la familia Ok Los padres O hermanos Son familiares Así es como lo ve Dios Cuando Hermanos Estábamos ya en el Señor En la edad De la adolescencia Muchas vidas Pierden control De su conducta Resulta Resulta que Muchas Las hormonas Se levantan Y empiezan A transformar Sus cuerpos Y las pasiones Vienen Y los mueven Sea hombre O mujer Y ahí es cuando Más peligroso Se vuelve Para papá Y mamá Porque no sabe Qué hacer No los puede controlar Y es cuando La mayoría Hacen cosas Que son No debieron La maldad ¿Cómo La quitamos De una vida? Esa ocasión En nuestro hogar Un día Yo manejando Llevaba A mi hija A la High school Íbamos en el carro En la mañana Y voltea Y me dijo Papá Usted ya no me ama Hermano Me sentí Como cuando usted Fumía una cucaracha Me sentí Mal Mal Le dijo ¿Por qué dices eso? Porque Cuando mi mamá Me manda A hacer algo Siempre que me manda A hacer algo Mi boca Se abre Y empieza a decir Cosas No disparates No malas palabras Pero está respondiendo Pero no lo hace Con limpieza Empieza a hablar Cosas No quiere hacerlo Y entonces dijo Yo no quiero Hacer eso Pero no lo puedo Detener Y entonces Y entonces cuando Me dijo eso Tenía los 16 15 Por ahí Creo Me dio vergüenza Delante de Dios Yo sabía En mi mente Porque nadie Me enseñó Más que Dios Estas cosas Cuando me dijo Eso El diablo Me había puesto En mi mente Que yo ya La consideraba Grande Que como yo La iba A corregir Que ya no Era eso Así Porque la sociedad No enseña Eso Que los psicólogos Y que Uy hermano Me dio Mucha vergüenza Ante Dios Y ante ella Creo que era un jueves No lo recuerdo Y cada vez Que mi esposa Le mandaba Ella respondía Así Y un día Se me lo hizo A mi Y le dije Yo nunca usé La palabra Te voy a castigar Nunca Te voy a corregir Porque es la palabra Que dice Dios Porque esa conducta Es incorrecta Debe ser corregida Dije Te voy a corregir Ella sabía eso Eso era Eso era común En nuestra familia Ella no se asustó No Ella sabía eso También sabía Que me hizo un truco Se puso doble pantalón Hermano Eso es Esa es una revelación nueva Que acabo de recibir Hace unos días atrás Tremenda Y sabe hermano Le había faltado La corrección Por años No, no Tal vez Si por lo menos Uno o dos años No se cuanto No se cuanto Me tardé Cuando me dijo eso Hermano Siempre yo Daba solo tres Pero Pero no le pegaba Así Sino con el cinturón Fuerte Fuerte hermano Porque yo sé Por la palabra Que no estoy golpeando A ella Estoy golpeando A la maldad Que está en ella Yo no odio a ella Lo que odio Es la maldad No a la persona Como se sale La maldad Con la vara Con la vara Cuando golpeas Tienes que entender No es el cuerpo Es la maldad Que está dentro Por eso dijo Usa la vara La vara Es para la espalda Del necio Usa la hermano ¿Quieres tener hijos rectos? Entiende y aprende Y tendrás hijos Que te honren Que te van a poner Corona en tu cabeza Hermanos míos Y entonces Le doy tres Y me volteo Porque con tres Yo también estaba Habituado Que con tres El tercero Era Soltaba el llanto Cuando llora Es todo El asunto Su alma sale Hermano Me volteo Y doy dos pasos Y oigo Empezó No sé ni lo que hablaba No me recuerdo Ni una de ellas No lloró Y Uy Jesus Y me regreso Hermano Y Ram Hermano Ram Ram Mi esposa Al lado Jenny Cállate Su alma Su alma Jenny cállate Jenny cállate Por favor Ella le estaba Rogando que se callara Mira cuando no Entienden Aún mi esposa No veía la maldad Ella estaba pensando En el cuerpo De ella Yo estaba viendo La maldad Adentro de ella Por eso Los padres Se pelean En la corrección El padre Quiere una cosa La madre Protegiendo La maldad Que está dentro No le des No le ¿Cómo? Están ciegos Ciegos Y Entonces Me Volte Y le doy Tres más Hermano Y Pues Yo espero Verdad Yo no lo veo Como un enemigo O un enemigo Mi enemigo A ella Y Entonces Me volteo Al sexto Golpe Y Yo espero Que suelte El llanto Y Hermano Me Regreso Otra vez Jenny Cállate 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 Casi Le pone Con su mano En la boca Que se cerrara Hermano Me Regrese Yo no sé Si invoqué El nombre De Jesús Porque eso Ya era Más demoníaco Que otra Cosa Porque cuando Están Y han chamucados Hermanos Se ponen Se ponen Rojos Allí hay Demonio Adentro Hermano No es Con oración Si es Tu hijo Lo quieren Sacar Con demonios No es Con oración Hermano Si es Tu hijo Libéralo Como dice Dios Fácil Hermano Regreso A los Otros Tres Yo creo Que dije En el nombre De Jesús Hermano Uno Dos Tres En el tercero En el noveno Golpe Lloró Ahí fue Cuando su alma Salió Del Seol Del Seol Así que Cuando tú Los tocas Así Y se te Quedan Enojados En lugar De Quebrantados Solo acariciaste Al diablo Y más Se enojó Contra ti Espera Que se va a Mostrar Más fuerte Contra ti Porque no Lo sacaste No Lo sacaste Solo Está Ahora te ve Como un enemigo El diablo Allá viene Ya viene Antes que lo toques Ya te está odiando No lo sacaste Haz lo que dice Dios Aprende Hermano Aprende Para que tengas Una familia Bonita Familias Estables Hijos Correctos Que sean tu corona No tu vergüenza Así que hermanos La palabra Es preciosa Te instruye Te regaña A ti no te gusta El regaño De Dios Hermano A mi me encanta El regaño Ayer le platicaba A mis hermanitas A mi me gusta Como Cuando me dan Papá Me sacude A mi no me ofende Me deleita Porque entiendo El amor de Dios A mi me gusta Que Dios Me hable así Porque cuando me habla Así me cambia Cuando solo me habla Puro dulce Me hago débil Débil Pero cuando me hablas Boom Boom Yes 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 Me gusta Cuando me agarra El espíritu Y Pa 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 Diga Señor Gracias En lugar de que me ofenda Hay más Más Quiero más Quiero más Me provoca eso Hermano Porque amo A Dios Amo eso No soy masoquista Amo la rectitud Quiero ser recto Es lo que quiero Es lo que Dios quiere Yo quiero lo que el quiere Como se va a lograr Aceptando la instrucción Aceptando la amonestación Y aceptando la corrección Lo que sea necesario A fin de que nos rectifiquemos Y para que les vaya bien Hermanos míos ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted debe ser una vida Si usted empieza a caminar con Dios Debe tener propósito Su vida debe cambiar Debe haber O antes de Cristo Y un después de Cristo Antes de Cristo Un desorden Como todos vivimos así Pero con Cristo Tiene que empezar A arreglarse las cosas Y tienen que empezarnos A irnos mejor Así debe ser Porque es la voluntad De Dios Y quiero comentarle algo Porque nosotros Tenemos dos edades Tenemos la edad física Hace Usted sabe cuando nació Y es la edad que ahora tiene Pero también tenemos La edad espiritual Cuando aceptamos a Jesucristo Como nuestro Salvador Ahí nacimos de nuevo En nuestro espíritu Así que En lo físico Podemos tener la edad Que ahora tenemos Y pensar que Porque el cuerpo Ya tiene tal edad Uno puede pensar Eso es una persona madura La edad Física No La mayoría de las veces No es cierto En cuanto a madurez No es cierto La madurez viene Cuando Uno nace en el espíritu Recibe a Jesús Y empieza a alimentarse A nutrirse A aprender de Dios Entonces empieza la madurez Un ser humano madura Cuando su espíritu Entiende a Dios Mientras su espíritu Mientras su espíritu No entienda a Dios Su conducta Es como niño Es como niño Vive de emociones Así vive No importa cuántos años Tengan el Señor Si no Si no Recibe la palabra Y la aprende Y la obedece No madura Debe madurar Cuando se obedece Y debe amar Y debe amar la palabra Pedirle a Dios Que lo amoneste Pedirle a Dios Que lo corrija Yo instruí a ella Dije Jenny Ya tienes Edad ¿Tú entiendes Cuando un pensar malo Llega a tu mente? Me dijo Si Entonces Tú eres Responsable De la condición De tu interior Cuando tú tengas Algo malo Dentro Yo no voy A andarte Detrás de ti Tú tienes Que venir a mí Y tú me tienes Que traer El cinturón Para liberarte Yo no voy A andar Atrás de ti Y ella lo hacía Cuando ella Tenía pensares O lo que le venía Dijo Papá Corríjame Claro Es un honor Y lo hacía Hermanos míos Yo le pido A Dios Que me corrija Si uno Está torcido Y ya no hay Nadie Tus padres No te arreglaron Tus maestros No te arreglaron Tus parientes No te arreglaron ¿Quién te queda Para que te arregle? Solo Dios Pero si vienes Con Dios Y te habla Y te medio Toca Y te amonesta Y te vas Para atrás Y te enojas Ya no hay remedio Para Ya no hay Quien puede arreglar Esa vida Hermanos Si no acepta Lo que Dios le da Nadie Lo puede arreglar Ni Dios Lo puede arreglar Porque la persona Para ser arreglada Tiene que decidir Aceptar la instrucción Pero si no No la recibe Ni Dios Lo cambia Porque Dios Es un caballero Y le dio Una voluntad Y le da libertad Que la ejerza Debido a que Yo me doy cuenta Que Yo no soy recto Es por eso Que pido a Dios Que me amoneste Que me corrija Porque ese es El verdadero amor Que yo espero De Dios Como mi padre Ese es el verdadero amor Yo nunca le pido A Dios Que me tape El pecado Yo nunca le pido A Dios Señor Por favor Escóndame Que no se den cuenta Que estoy torcido Señor Estoy torcido Usted lo sabe Yo lo sé Haga lo que tenga Que hacer Pero saque Esta inmundicia Yo nunca le pido A Dios Que me tape Lo inmundo Le ruego Que lo descubra Porque esa es La función De un padre Traer la bendición Sobre sus hijos Ay hermanos míos Dios nos ama Ese es el amor Yo le decía Jenny Te amo Y me Se iba Pero no convencida Por años Estuvo esa Parte No convencida De que la amaba Ella decía Que su mamá La amaba mucho Yo sé El amor de mi mamá No está En Como dijo En Cuestión Porque la mamá La tapa Y la tapa Y la tapa Y el papá Viene y destapa Y destapa Y destapa Y entonces dice No me ama Porque me destapa Ese es el amor Ese es el verdadero amor No tapes No tapes la maldad Si los amas No te engañes Si los amas Amalos de verdad Amalos con En el espíritu Con tu entendimiento Con la palabra No con tus emociones Tus emociones Son cambiantes ¿Está enojada? Tú te enojas Un día Le estoy contando Muchas cosas Porque mi esposa No está aquí Pero es bueno Porque usted Lo tiene Y lo necesita Ah Mire Se me fue Lo que le iba a decir Pero es muy bueno Hermanos amados Quiero decirles algo Papás Todos tienen hijos ¿Qué se hace Con los hijos? Te voy a hacer Una experiencia Ustedes cuando Tienen hijos O piensan Tener hijos Aun Que no los tienen Deben empezar A orar Por ellos Y por las parejas De ellos Desde ahora Aunque no los tengan Físicamente Porque entendí Hermano Que cuando nosotros Le pedimos a Dios Nuestras palabras Los cubren Si nosotros Tenemos hijos Y no le pedimos A Dios Los hijos Se vuelven Locos De esta manera Voltean De este lado Esa es mi pareja Sea hombre o mujer Se les va El suspiro Y luego Y vuelven Y se vuelven Locos No saben No saben Quien es ¿Por qué? ¿Por qué tanto fracaso En los matrimonios? ¿Por qué no envuelven A Dios En ello? ¿Por qué no Ponen a Dios En el asunto? Pídale a Dios Hermano Jesús Padre Espíritu Santo Padre Guárdeme Y guarde A mi pareja Donde quiera Que esté Guárdelo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Protéjale Que nada Inmundo Le toque A tu pareja Ni a ti Nada Inmundo Hermanos Se ve Hermoso Algo blanco Entre lo negro Resplandece Lo blanco Pero se ve mal Lo manchado Entre lo negro Tiene que ser blanco Porque Dios Tiene la capacidad De mantenerlos blancos Un día Ella me dijo Porque yo No puedo ser Como los demás Porque yo No puedo Tener novios Como los demás Le dije Tú No vas A tener Un novio Tú vas A tener Esposo No novio No novio Es jugar 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 Y todo el que Juega Con fuego Todo el que Juega Con fuego Se quema Todo el que Empieza con Noviazgo Fornica Todos La palabra La palabra Lo dice La palabra Es poderosa ¿Cómo podemos Evitar que no Se quemen? Ora Y diles Que ellos Pueden Pasar eso Deben vivir Una vida Hermosa Hermosa Hermano Yo le dije A ella Cuando te Quieras Casar Dinos Y oraremos A Dios Para que Dios Te dé a tu Esposo No tu novio Porque Dios Se complace En eso Oren por sus Hijos Oren por sus Parejas De sus hijos Oren por los Hijos De sus hijos Los mismos Niños Que oren Por ellos Por su Pareja Que oren Por sus Hijos Aún Ahora Si No es Malo Se están Encomendando Se están Adelantando Sus oraciones Antes que Vengan Para que Vengan Cubiertos Así es Como Dios Quiere Que vivan Nuestros Hermanos Nuestros Niños Jovencitos No es El tiempo Del noviazgo Es el tiempo De los De las Virtudes Es el tiempo De aprender A ser Diligente Hermano Así Como un Rayo Hermano Es el tiempo De aprender A ser Diligente Es el tiempo De decir Si señor Si señor Si señor Es ahora Tu tiempo Si eres Un niño Debes Aprender A obedecer Lo que la mayoría No sabe Es obedecer Cuando somos hijos De familia La función Grande La responsabilidad Grande Es aprender A obedecer Si señor Si papá Si mamá Si papá Si mamá Esa es La función De un hijo Cuando el hijo Aprende A obedecer Ahora puede Pasar Al siguiente Nivel Como aprendió A obedecer Va a poder Ejercer Autoridad Y va a poder Cubrir Si aprendió A obedecer A sus padres Va a poder Obedecer A dios Porque no lo ve Si aprende A verlo A obedecer Lo físico En la siguiente Etapa Es aprender A obedecer A dios Sin verlo Si aprendió Como hijo Va a poder Obedecer A dios Sin verlo Y va a tener Una vida Preciosa Porque todo El que obedece A dios Sin verlo Les va bien A todos Hermanos Que aprenden A obedecer A dios Sin verlo Les va bien Por eso Mis amados Hermanos Le animo Adiestre A sus hijos Hermanos Gracias Por motivarlos A los A lo que están Haciendo Los niños Tenemos A Israel Daniel Gabriel Y más Abraham Aprendan Sean diligentes Hermosa Virtud Es la Diligencia No se ve Bien Que un hijo Se mueva Como si Estuviera Inválido Sea rápido Hermano En Tito Dice Mándales Que sean Diligentes Mándales No Dije Pídeles O Ordenales Que sean Rápidos Porque la Rapidez Te va A colocar En un Nivel Que tú Quieres Los Diligentes Estarán Delante De los Reyes Los Diligentes Poserán Y no Tendrán Falta De Bien Pero Esa Formación Es cuando Son Niños Por eso Tienes Que hacer Los Que sean Así Si le Das Una Orden A tu Hijo Haz Lo Que Medezca Le Dice La Orden Y se Quedó Quieto Y Tú Estás Sin Mover Nada Para Que Se Mueva Estás Haciendo Un Mal Trabajo Cuando Das Una Orden Tú Esperas Que Se Ejecute Instantáneamente Si Haces Eso Lo Estás Formando Si Le Das Una Orden Y No Se Movió Estás Mal Como Papá Malo Estás Creando Un Inválido Tiene Que Ser Ejecutado Instantáneamente Para Que Dios Se Plazca De Ti Como Padre Y Se Plazca De Tus Hijos Como Hijos No Estamos Jugando A La Religión Nos Está Cambiando La Manera De Vivir Se Acuerda El Viernes El Señor Nos Dijo Que Nos Tenemos Que Renovar Esto Es Renovarse Que Sus Hijos Usted Piensa Que Son Niños Pequeños Si Tan Correcto Hermano Derechito Siéntate Bien Así Mero Recárgate En la Silla No En Tu Tía Eso Es Un Cambio Verdad Se Tiene Que Formar Porque Así Debe Ser Porque Esa La Voluntad De Dios Hermanos Yo Yo Quiero Orar Por Estos Niños Porque Me Deleito Me Gusta La Semana Anterior El Proyecto Nuestro Fue Que Hermano Hacer Una Casa De De Un Perro Y la Casa Es Del Hermano Israel Gloria A Dios Hermano Y Trabajaron Duro Y Era Duro Sacar Los Clavos Y Todo Eso Yo Los Dejaba Dale Más Duro Hermano Les Enseñaba Cómo Hacerlo Pero No Lo Hacía Por Ellos Les Enseño Cómo Pero No Lo Hago Por Ellos Porque Tienen Que Aprender Cómo Hacerlo Cuando Tú Los Habilitas Estás Cambiando El Mundo Estás Cambiando Una Vida Estás Hermano La Iglesia No Es Este Edificio Es Es Esa Vida Si Esa Vida Cambia La Iglesia Cambia Y Ese Es El Plan Que Cambie La Vida Hermanos Míos Para Los Níos Es Eso Pero Para Ti Hermano Y Hermana Adulto Yo También Anhelo Quiero ver Un cambio En este Verano En tu Vida Hermano Quiero ver Esos Camiones Quiero ver Esos Ya Haciéndolos Quiero Verte A ti Hermano Haciendo Lo Que Tu Boca Dijo Quiero Quiero A Todos Porque Eso Es Cuando Dios Está En Una Vida Un Día Alguien De Mis Hermanos Dijo Es Que Mis Hermanos En La Carne No Me Quieren Oír Nadie Quiere Oír A Alguien Si No Se Ve El Poder De Dios En Ellos Deja Que Dios Trabaje A Través De Ti Esfuérzate Haz Lo Que No Has Hecho Antes Y Vas Empezar A Disfrutar La Vida Vas Empezar A Soñar A Creer A Empezar A Gozarte Hermano Aún En La Adversidad Vas Estar Content Hermano Esa 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 Voluntad De Dios Renueves Hermano Vuele Vuele Lo que el Señor Digo Vuele Hermano El Salmo 18 Dice Con mi Dios Asaltaré Los muros Hermano Tienes Obstáculos Vuela Hermano Clama El nombre Y vuela Hermano Esa Obstáculo Vuela Solo Tú Puedes Cambiar Tu Presente Si tomas Si tomas Una decisión Correcta Hoy Hoy Si Dios Permite Voy a ir a México De mañana A noche Regresamos Si Dios Quiere Y me Encantaría Encontrar Ocupados A mis Hermanos Cambiando Su Su Realidad Ahora Que Estás Haciendo Para Cambiar O que Vas a Hacer Para Cambiar Que Tienes Que Tienes Tienes Que 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 Tienes Tienes Muestra Por la Palabra Porque El Hombre De Dios O la Mujer De Dios Debe Ser Apto Para Toda Buena Obra Y Cuando Seas Apto Para Toda Buena Obra Entrena Al Que No Sabe Entrena Lo Hermano Empieza A edificar A la Iglesia Lo Que Tú Sabes Compártelo Con Alguien Que No Sabe Ayúdalo Ayúdalo Él Es La Iglesia No El Edificio Él Es La Iglesia Y Jesús Quiere Edificar A La Iglesia Ayúdalo Levántalo Dile Cómo Puedes Superar Eso Y Dios Bendecirá Tu Vida En La Medida Que Tú Ayúdas Dios Va A Poner Alguien Que Te Ayude También A Ti Hermano Y Te Va A Sacar De Esa Situación Te Va A Llevar Hacia Adelante Y La Gloria De Dios Va Resplandecer En Tu Vida Hermano Ábrete A La A A La Oportunidad Deja Que Dios Cambie Tu Mente Tú Puedes Hermano Jovencitos Gracias Por Ir A Trabajar Gracias Por No Tener Un Teléfono En Sus Manos Gracias Por Eso Gracias Papá Por No Darles El Instrumento Que Los Ha Destruido A Millones De Jóvenes Entrénenlos Adiestrenlos Estarán Haciendo Un Buen Trabajo Delante De Dios Y Ustedes Serán Felices Sus Hijos Van A Hacer Su Corona Hermano Cuando Sean Aptos Para Toda Buena Obra Cuando Van A Trabajar Los Domingos Están Y Trabajar Estas Niñas Hermana Thank You Elizabeth Thank You Jasmine Thank You Destiny Thank You Todos Son Jovencitos Trabajando Nuestro Hermano Sebastián También Hermanos Hagamos Lo Que Debemos Aumentemos La Diligencia Y Hagamos Lo Que Tengamos Que Hacer Teng 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 Teng